Saludos a toda la comunidad del municipio Sucre. Quiero anunciarle que mañana en nombre del Partido de Voluntad Popular, anunciarle al pueblo del municipio Sucre que mañana está de aniversario este importantísimo partido en Venezuela. Invitamos a toda la militancia, a todos los amigos de la Mesa de la Unidad, la Alternativa Democrática y a todos los ciudadanos del pueblo del municipio Sucre a que asista mañana a las 6 de la tarde en nuestra sede municipal en el barrio Andrés Beloy para allí estaremos compartiendo con la mayor cantidad de personas y llevando el mensaje de nuestro gran líder Leopoldo López de tal manera que los esperamos mañana a las 6 de la tarde en el aniversario de Voluntad Popular en la sede del barrio Andrés Beloy Blanco.